¿Cómo sentiste la primera participación en nuestro programa? Maravillosa. Creo que fue una experiencia que voy a guardar el resto de mi vida en mi corazón. Fue muy enriquecedor. Llegué con una energía así... Desbordada. Sí, muy desbordada. Bueno, nosotros quedamos igual con tu presentación. A nosotros nos levantaste del asiento. Pero eso a veces puede jugar a favor o en contra. Mi querida Javiera, ¿estás preparada? Sí, estoy preparada. Entonces, llegó tu momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!